Primero te cuento un poquito lo que estuvimos haciendo en enero. Estuvimos haciendo varias tareas de mantenimiento que necesitaba el espacio y de desinsectación, sí, y todo un protocolo, digamos, de higiene que se va a empezar a implementar cada seis meses, por ejemplo, limpiar los tanques de agua, cada seis meses también van a venir a fumigar, hacer un trabajo de prevención cada dos meses, con un personal especializado que se va a contratar. Y bueno, y habían muchas tareas de mantenimiento para hacer en el espacio, que eso fue a lo que nos abocamos en enero, bueno, emparejar el terreno para parquizar, para que los adultos mayores puedan tener un espacio agradable en el estar afuera, sobre todo en esta época que todavía tenemos calor y se puede aprovechar estar afuera, para recibirlos en febrero con un espacio más lindo, más agradable. Y bueno, en febrero ellos empezaron a venir, estamos asistiéndolos, o sea, están viniendo de lunes, miércoles y viernes, hay diferentes actividades, también se está capacitando al personal sobre, bueno, medidas de higiene en la cocina, sobre todo el personal, vas a ver sobre la toma de presión, simulacros de evacuación, que lo que nos brinda estas capacitaciones nos brindan los bomberos, la Asociación de Bomberos de Voluntarios de Lago Puelo, y los viernes estamos haciendo salidas con los adultos mayores, un día vamos a ir al Jardín Botánico, donde la propuesta es que los más usados, los que se animen, ir caminando hasta allá, y si no, el que no pueda, vamos a ir en una traffic, otro día vamos a ir al lago, y otro día vamos a ir a la pileta Ilinco, bueno, y los que quieran ahí a estar un rato en la pile, como propuestas para este febrero. Bien, así que es muy activa la agenda para los adultos mayores, aquellos vecinos que se puedan sumar lo pueden hacer. Sí, sí, totalmente, están invitados todos, aquellos que quieran, y aquellas que quieran venir, adultos mayores y adultas, están invitados a venir al espacio, a conocerlo, la verdad que es un espacio muy lindo, donde se brindan actividades, eso empezamos en marzo, brindar actividades todas las mañanas, distintas actividades y las siestas, donde se estimule desde lo cognitivo, en el adulto mayor, bueno, para estimular todas las capacidades mentales, digamos, para estar activos, también todo lo que es lo físico, a través de actividades como yoga, y la creación, la creatividad, mandalas, talleres de pintura, de bordado, y la idea es hacer un proyecto los viernes, donde estemos en conjunto con los abuelos, en lo que es creación, creación de panes integrales, creación de las pinturas que ellas hacen y que lo muestren, digamos, a la comunidad. Vamos a estar haciendo también matebingos, donde ellos estén participando activamente. Y otra cosa que también estuvimos haciendo, y se va a mantener durante el año, son asambleas, donde los adultos y adultas mayores nos encontramos una vez en el mes, y ellos nos escuchamos, a ver qué quieren, en qué podemos mejorar, básicamente eso, escuchar sus necesidades y sus propuestas. Janina, contanos cómo es la situación de la huerta, cómo está la huerta, este proyecto que sabemos que comenzó hace varios años, pero cómo la encontraron ustedes ahora. Bien, bueno, la huerta la estuvimos activando, la verdad que tenía, bueno, muchas malezas crecidas y demás, así que primero hicimos todo un trabajo de limpieza en la huerta, y tenemos un proyecto en conjunto con Juventud y con un profe de la Escuela Agrotécnica, que es Sergio Torrego, donde vamos a estar en conjunto, en promoción de la soberanía alimentaria, teniendo alimentos para acá, para la casita de los abuelos, con este concepto de la huerta a la cocina, por un lado, y por otro lado también los chicos que vengan a trabajar en la huerta, van a tener como su producción de alimentos para llevarse a sus casas. Bien, así que muy importante el rol de la huerta para los adultos mayores y para la comunidad también. Sí, totalmente, totalmente, y bueno, y generar estas puertas a la soberanía alimentaria, que tenemos tierras muy ricas en la zona, y espacio, entonces cultivable, aprovechar los recursos de la naturaleza. Bueno, Yanina, vamos a recordar los días que van a estar funcionando durante el mes de febrero. Bien, lunes, miércoles y viernes de 9 a 16 horas, y los viernes vamos a estar haciendo salidas. Bien, así que se sumen todos los que quieran salir a aprovechar estos paseos. Sí, totalmente, totalmente. Acá hacemos una recepción, una admisión, siempre para nosotros es muy importante esa admisión porque tomamos todos los datos de ellos, los datos médicos, qué medicación toman, que es muy importante tener un registro de ellos. ¿Algo más que Yanina que nos quieras agregar? No, que están las puertas abiertas para todos y todas los que quieran venir. Gracias. 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 Gracias.